Voy a hacer hoy una sesión de abdominales, como siempre, un poquito menos de 10 minutos, haremos unos pocos descansos para que luego cuando queráis podáis volver a repetir la sesión de ese bloque de 10 minutos. Colocamos una pequeña toalla en el suelo, nos tumbamos un poco arriba y os podéis colocar el móvil cerca para no tener que levantar y poder reos constantemente. Muy bien, nos vemos aquí, la cabeza en el suelo, las lumbares bien acuidadas en el suelo, le damos fuerte la tripa y bajamos los pies al suelo y levantamos las rodillas. Muy bien, de momento este ejercicio que es muy suave para comenzar con esta rutina de 10 minutos de abdominales. Haremos 10 repeticiones. Muy bien, cuando lleve unos 10, estiramos, estiramos los brazos para relajar la tripa. Muy bien, perfecto. Volvemos otra vez. Y repetimos este ejercicio, pero vamos a levantar un poquito los pies hasta colocar las rodillas a 90 grados, ¿vale? También haremos 10 repeticiones. Muy bien, 9 y 10. Perfecto. Volvemos a estirar, tanto las piernas como los brazos. Relajamos unos segundos. Muy bien. Los colocamos de nuevo. Cabeza bien apoyada, lumbares bien apoyadas en el suelo y intentamos subir los pies un poquito más arriba, ¿vale? Un poquito más de 90 grados a las rodillas. Tocamos el suelo y levantamos, ¿vale? Un poquito más. Eso es. Como os fijáis, estamos levantando en cada serie un poquito más arriba los pies, ¿vale? Tocamos el suelo flexionando las rodillas y levantamos ahí hasta arriba. Muy bien. Llevamos 10 repeticiones y lo mismo. Levantamos, estiramos, descansamos unos segundos. Aproximadamente en la mitad del tiempo que estamos trabajando, ¿vale? Estiramos ahí muy bien. Perfecto. Volvemos otra vez. Los colocamos y ahora sí que ya vamos a estirar del todo, ¿vale? Hasta arriba. A ver, hasta arriba, todo lo que podamos. Si no te lo permite tu flexibilidad, hasta donde tú puedas, ¿vale? Muy bien. Arriba. Fuerte. Eso es. Muy bien. Todo lo que podamos. Arriba. Muy bien. Este es lo que más cuesta. Muy bien. Vale. Estiramos arriba. Perfecto. Si os fijáis, hemos hecho cuatro series de 10 repeticiones levantando cada vez más los pies, ¿vale? Fenomenal. Relajamos un poquito la tripa. Eso es. Muy bien. Perfecto. Volvemos a colocarnos con la espalda recta, lumbar despejada en el suelo. ¿Valeis? Fijaros que la barbilla esté bien metida al esternón. Y los brazos no hacen mucha fuerza, ¿vale? Bien. Comenzamos con 10 repeticiones, simplemente levantando un poquito la cabeza como si nos quisiésemos, mirad, el ombligo, ¿vale? Apelamos la cabeza, levantamos un poquito. Muy bien. Y las lumbares bien pegadas al suelo. ¿Vale? Muy bien. Seguimos ahí. Repetimos. 10. 9. Insisto. La barbilla bien pegada al esternón. ¿Vale? Muy bien. Vale. Igual que antes, nos relajamos estirando brazos y piernas. Descansamos unos segundos. Fenomenal. Otra vez. Cogemos los pies, los pegamos bien en el suelo, apoyamos bien las lumbares. Es importante recolocarse después de cada ejercicio para que la espalda no surja. ¿Vale? Cogemos detrás de la cabeza y levantamos un poquito más, ¿vale? No solo la cabeza que se envía el ombligo, sino que intentamos despegar la zona de las escápulas del suelo. ¿Vale? Levantamos ahí y abajo. Levantamos ahí y abajo. Levantamos ahí y abajo. Levantamos ahí. Muy bien. Aguantamos un momentito justo arriba del todo. Muy bien. Muy bien. Un poquito más. Hasta 10. Pero a ver. Estiramos. Relagamos ahí un poquito la tripa, estirando los brazos, estirando las piernas. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a seguir levantando la calza. Le colocamos otra vez la espalda. Muy bien. Pero sin colocar las manos, ¿vale? Detrás. Lo que vamos a hacer es, levantaremos la barbilla, el esternón y llevamos como si quisiésemos tocar con las manos en los tarrones, ¿vale? Entonces apoyamos y levanto intentando llevar las manos a los tarrones, ¿vale? la mirada va hacia las piernas, ¿vale? La mirada va hacia las piernas. Repito. Hacia las piernas. A las piernas. Muy bien. Un poquito más. 10. Muy bien. Perfecto. Tenemos que hacer fuerza con la parte delantera del cuello, ¿vale? Con el esternócle y el castillero. ¿Vale? Para ello siempre la barbilla bien metida al esternón. Estiramos brazos. Estiramos brazos. Y relajamos la tripa. ¿Vale? Relajamos los abdominales. Muy bien. Para descansar un poquito en esta posición. Y continuamos. El siguiente ejercicio va a consistir en levantarse y voy a tocar un pie, vuelvo y al suelo, ¿vale? Levanto, voy hacia adelante, toco el otro pie, giro y al suelo, ¿vale? Levantamos. Un pie, vuelvo y al suelo, ¿vale? Levantamos. Un pie, giro y al suelo. Otra vez. Otra vez. Miro el ombligo. Un pie, el otro, al suelo. Vale. Levantamos. El otro pie. Vuelvo y al suelo. Arriba. Uno. Al suelo. Un poco más. Uno. Al suelo. Vuelvo y al suelo. Vuelvo y al suelo. Última. Última. Muy bien. Y estiramos otra vez arriba. Venga, que nos queda un poquito. Relajamos un poquito la tripa. Venga. Y vamos con un ejercicio que va a combinar los dos que hemos hecho antes, ¿vale? Por un lado vamos a levantar la cabeza y por otro lado también vamos a levantar las piernas, ¿vale? Para ello vamos a volver a coger la cabeza con las manos y lo que vamos a hacer es, a la vez que levanto las rodillas, levanto la cabeza. ¿Vale? Requiere un poquito de coordinación. Levanto las rodillas. Levanto la cabeza. ¿Vale? Levanto las rodillas. Y levanto la cabeza, las dos cosas, ¿vale? Despacito. Un poquito más. Muy bien. Hacemos siempre 10 repeticiones. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.